Pero usted trasero al barro, ¿qué hace? Hay que animarse a saltar, sin temor de caer al vacío. ¿Qué haces acá, Antonio? Esta es mi casa. Es mi casa. Es mi propiedad. Y todo lo que está en mi propiedad es mío. Yo no soy de nadie. Y si alguna vez vos pensaste eso, te equivocaste. Lo que yo pienso es que estás buscando cualquier excusa para vivir tu vida sin remordimiento. No me faltes el respeto. ¿Qué es esto? ¿Cuándo me lo ibas a decir? ¿Cuándo me ibas a contar esto de Rafael? Yo no tengo por qué darte explicaciones. Y te recuerdo que acá el que duerme todas las noches con su mujer sos vos. ¿Y vos con quién no ibas? No me faltes el respeto. No hagas que te tenga que dar otra cachetada. Acepta que esto no funcionó. Tenés razón. Eso no funcionó conmigo. Y te funciona con Rafael. Soltar es aceptar el dolor y adueñarse de él. No.